Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y si las alas de tu vuelo se caen Inténtalo una vez más Y si las alas de tu vuelo se caen Inténtalo una vez más Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó ¡Santo! Haz la prueba y verás lo que te digo No hay nadie como él Haz la prueba y verás lo que te digo No hay nadie como él Y conocí el amor Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor Entre valles de lágrimas Entre valles, los lágrimas oscuras Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y si las alas de tu vuelo se caen Inténtalo una vez más Y si las alas de tu vuelo se caen Inténtalo una vez más Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó ¡Santo! Haz la prueba y verás Lo que te digo No hay nadie como él Haz la prueba y verás Lo que te digo No hay nadie como él Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Y conocí el amor De un amigo fiel De un amigo fiel Él llenó mi ser Y me transformó Cantando la alegría Cantando la alegría de vivir Lleguemos a la casa del Señor Marchando todos juntos como hermanos Andemos los caminos hacia Dios Cantando la alegría de vivir Chequemos a la casa del Señor Marchando todos juntos como hermanos Andemos los caminos hacia Dios Vení, entremos todos dando gracias Vení, cantemos todos al Señor Gritemos a la roca que nos salva Cantando la alegría de vivir Cantando la alegría de vivir Chequemos a la casa del Señor Marchando todos juntos como hermanos Andemos los caminos hacia Dios Muy buenos días hermanos y hermanas Buenos días padre Bienvenidos sean todos Que Dios les bendiga En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre De Jesucristo nuestro Señor Y del Espíritu Santo que guía la iglesia Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Humildemente pidámosle perdón a Dios De todos nuestros pecados Digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Esta Santa Misa la ofrecemos En acción de gracias a Dios Por Moisés de la Cruz Que está cumpliendo años Por el eterno descanso de Camilo de la Cruz Y Amalia López Caridad Frías Y por la salud de Douglas Vélez Por la salud de María Amelia Ríos Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya Y que te sirvamos con corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Juan a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido Sean siempre humildes, amables Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor Efuércese en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos Que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos Palabra de Dios Ya lo vamos, Señor ¡Ah, Señor, que te busquemos! ¡Ah, Señor, que te busquemos! Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe y todos los que en él habitan Pues se le edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos ¡Ah, Señor, que te busquemos! ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? Él de corazón limpio y manos puras Y no cura en falso ¡Ah, Señor, que te busquemos! Ese yo tendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador me hará justicia Esta es la clase de hombres que te busquemos Y vienen ante ti, Dios de Jacob ¡Ah, Señor, que te busquemos! 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 Aleluya, aleluya al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar, interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hermanos y hermanas, con humildad tenemos que pedirle al Señor sabiduría para entender los misterios del reino de Dios. Con humildad hay que reconocer que muchas veces no entendemos los misterios de Dios porque sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él le reclama a aquella generación y les dice muy fácil entienden ustedes los signos de la tierra cuando ven que hay nubes dicen va a llover. cuando está despejado dice que va a haber calor va a haber sol y así sucede. ¿Cómo no entienden los misterios del cielo los misterios de Dios? Y luego en la segunda parte del Evangelio nos invita a ponernos en paz con Él mientras vamos de camino mientras llega el momento del encuentro definitivo con Dios. Ojalá que Dios nos dé el tiempo suficiente y la sabiduría suficiente para entender los designios de Dios y ponernos en paz mientras vamos de camino. En este viaje de la vida viaje sin retorno viaje siempre hacia adelante el tiempo pasa y no vuelve atrás como dice una canción por allí aunque uno esté dormido no deja de amanecer el tiempo pasa la vida transcurre vamos camino al encuentro definitivo con Dios en este camino podamos estar en paz con Él que no lleguemos a ser juzgados que cuando Dios venga por nosotros no nos sintamos como arrancados de este mundo sino que con corazón dispuesto vayamos al encuentro definitivo con Dios sabiendo que nos hemos preparado durante toda la vida para ese encuentro con nuestro amado con Dios que nos ha amado primero y que nos ha escogido para ser miembros de su reino Señor ayúdenos a distinguir a discernir los signos de los tiempos ayúdenos a prepararnos Señor para el encuentro definitivo contigo que cada día cada momento sea Señor una oportunidad para crecer como hijos tuyos míranos con misericordia Señor míranos con bondad no tome en cuenta nuestras debilidades Señor bendícenos abundantemente ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos tus designios tu infinito amor no permita Señor que nos separemos de ti que nada ni nadie nos distraiga Señor en el camino de la vida y que cuando tú vengas podamos irnos contigo a gozar eternamente por los siglos de los siglos amén una espina dorada por el sol el racino que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor comulgamos la misma somos trigo de un mismo cingrado un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor una espina dorada por el sol el racino que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor un espina dorada por el sol el racino que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor que el don de poder servirte con libertad de espíritu para que por la acción purificadora de tu iglesia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hasta el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo y fuente de toda vida porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría sino que obras con tu providencia en medio de nosotros y hasta tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida espiritual hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo santo, santo es el cielo santo, santo, santo santo es el cielo llenos están los cielos y la tierra de gloria llenos están los cielos y la tierra de gloria bendito y la tierra de gloria santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíe este Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes ¿ chuva 200 na ver? estamos 'teis y des č to Ñ AN Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias por ver el video. Este es el misterio de nuestra fe. Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Amén. 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 tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal libro de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Oh Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Hichoso a los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Tú me sanaste Tú me sanaste de todos mis pecados Por eso yo te alabos Por eso yo te alabos Por eso yo te alabo Por eso yo te alabos Por eso yo te alabos Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Señor Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Señor Cargaré con tu cruz Señor Cargaré con tu cruz Señor Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Señor Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Señor 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 Tú eres mi vida Señor Señor Jesús Tú eres mi amor Tú me sanaste De todos mis pecados Por eso yo te alabo Por eso yo te alabo Por eso yo te alabo De todo corazón Tú me sanaste De todos mis pecados Por eso yo te alabo de todo corazón, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos continuar en la paz del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa Rita, que Dios les conceda un lindo día. Cuando el pobre cree en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre cree en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre cree en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre cree en el pobre, cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí, ya estamos claros, ahora sí, ya estamos claros, ya podemos caminar, la tarea debemos continuar. Cuando el pobre cree en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre cree en el pobre, construiremos la fraternidad. Amén. Amén.